Los quiero. Quiero a la gente que sigue confiando en mí, a pesar de todas las cosas que se dijeron de mí. Nada, gracias. 8.59 de la mañana, estamos repasando unas imágenes del actor Julián Zucchi, que preocupó a sus fanáticos más cercanos, lo comenzamos aquí con Mari, porque realiza esta transmisión, estos en vivo, estos streaming, ¿no? En donde aparece desorientado, un poco desorbitado, y al respecto a los usuarios que siguen al actor argentino, la gente que le comentaba, que le tiraba los likes, no dudaron en mostrar una preocupación, porque todo esto surge luego de, lo que ya sabemos, la ruptura con su otra pareja, madre de sus hijos, y luego ha habido ya una cosa mediática, de que tienes una nueva pareja, yo también, que no sé qué, no sé cuánto, y al final, este tipo de situaciones. Claro, y la pregunta es, ¿cuándo te llega a afectar tanto, una ruptura, un momento difícil, ¿cuándo uno puede aceptar que el amor y el dolor tienen que ir en parte para poder sobrellevar a sus momentos duros, no es cierto? Y para sanar. Por supuesto, y sanar, justamente para poder entender la parte de la psicología del ser humano, estamos acá junto con Javier Echeverría, el psicólogo, actor también famosísimo, y estamos acá como psicólogo, por favor, ayúdenos a poder comprender cómo estás. Bueno, a Julián tengo que decirle que vaya a la obra y que lea mi libro, porque justamente, esa es parte del problema, cuando hay un dolor a partir, cuando hay un dolor fuerte, siempre uno atraviesa un duelo, el duelo es una forma justamente de cómo procesar el dolor, y el primer punto que hace que te puedas quedar eternamente, porque el dolor es temporal, pero si uno entra en el sufrimiento, puede ser eterno, es cuando polarizas. Entonces dice, ¿quién me ha causado esto? ¿Quién me lo ha causado? Es ella o es él. Y la otra persona dice, no, eres tú. Y cuando uno está en ese estado de polarización, te puedes quedar eternamente con una raya que se va acumulando o con una culpa también que se va acumulando y nunca lo trasciendes. Javier, pero digamos, según la psicología humana, lo que estamos viendo es producto de una ruptura en una relación que es mediática, pero más allá le puede pasar al señor y señora que nos está viendo. Salir de una ruptura, lo que en un momento puede parecer fácil, los primeros días de repente es fácil, vuelvo a mi estado de solterito y todo lo demás, ¿qué pasa luego? ¿Por qué se llega a este tipo de situaciones? Pero fíjate, mira, si solamente analizamos esto que acabamos de ver, no estoy yo tan enterado, pero yo sé que al comienzo dieron una sensación de estabilidad. De estabilidad, sí. Y luego la rabia se desbordó y cuando tú entras en las redes sociales, las redes sociales en estos tiempos, es la cuna de la polarización. Sí, sí. Y comienza uno a odiar al otro. Por ejemplo, en mi espectáculo y en el libro, yo hablo de uno de los mitos que hay que evitar, que luego de una separación está la gran tentación de diagnosticar al ex. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico psicológico tremendo? Y claro, si uno ve videos y te pones alrededor, comienzas a rajar y a decir, bueno, no, es que esta persona es así, es así, es así. Y eso, buscar víctimas y culpables, no te va a llevar a superar una separación y ningún duelo. Porque también puede haber otro tipo de duelo donde hasta en una muerte tú puedes agarrar y sentir una rabia profunda ante la vida, ante Dios o qué sé yo. Y yo creo que también, no sé si me equivoco, Javier, dímelo tú, por favor. Es que yo creo que uno tiene que también saber abrazar el dolor, o sea, como parte de, para llegar a superarlo. Exactamente, es difícil, pero ese es el asunto. Cuando tú procesas el dolor, cuando tú abrazas el dolor, cuando tú permites que el dolor haga su trabajo, ¿y cuál es el trabajo del dolor? Volverte una mejor persona. O sea, el dolor termina transformándose en amor cuando tu capacidad de empatía, de resiliencia, de adaptación, de poder percibir el dolor del otro, de poder ser más sensible, crece. Cuando eso no pasa, y tú te vuelves más desconfiado, más duro, cuando la gente dice, bueno, y ahora tengo un cuero. Bueno, eso no es haber procesado el dolor, eso es haberte defendido el dolor y haber puesto escudos y capas, no porque cuando el corazón te duele, tienes dos caminos, o lo haces crecer porque lo sanas, o le pones un escudo. Entonces, la vida te va a seguir queriendo romper ese escudo. En realidad, cuando te rompen el corazón, te están rompiendo la coraza que protege el corazón. La corazón, claro. Javier, la capacidad de poder asimilar, adaptarse y mejorar sobre una situación adversa, perturbadora, que es la resiliencia, es de lo que habla tu libro Amor y Dolor. Exactamente. Cuéntanos, por favor, una invitación. Sí, justamente, es un viaje a la resiliencia, y aquí explico cómo es este viaje, cuáles son las etapas que uno tiene que pasar. También comparto cosas personales que también están en mi espectáculo Amor y Dolor. Y justamente hablo de lo que estamos mencionando, que si uno realmente no se permite atravesar esto, por ejemplo, algo que muchas veces no se sabe, que en el duelo no es verdad que uno siente la máxima intensidad del dolor y cada día va bajando. No es así. Uno siente la máxima intensidad todos los días y luego siente la máxima intensidad, un día sí, un día no, y luego siente la máxima intensidad una vez a la semana. Es decir, va cambiando el espacio de tiempo entre dolor y dolor. Cuando uno no sabe eso, uno comienza a cuestionarse, comienza a decir, pero sigo igual, no he mejorado, todo el mundo, además, a tu alrededor te dice, pon de tu parte, y no entendemos cómo es procesar un duelo de manera correcta. Entonces, esto lo tenemos en el libro Amor y Dolor, y en el espectáculo Amor y Dolor, que estamos en el Teatro Nos y las entradas están en Joinas. Ya, miren, quedan pocas funciones. Hay que ir. Estamos conversando sobre la posibilidad de a ver si nos dan algunas más, pero como no es de todo seguro, mejor es comprar de una vez en Joinas y nos vemos hoy. Gracias. Nos vemos más tardecita, entonces. Muchísimas gracias, Javier. Gracias.